Calama en este último tiempo cuenta con varios sectores de puntos limpios que tienen como finalidad involucrar a la comunidad en poder reciclar los residuos y adquirir hábitos para un mejor cuidado del entorno y espacios públicos. Pequeñas empresas locales están haciendo una tarea ardua por conseguir incentivar a la comunidad sobre estos temas que van en directa relación de mejorar la calidad de vida de las personas. El objetivo es concientizar a las personas por el tema del reciclaje porque muchas personas no saben que el día de esta semana el día del reciclaje y la próxima el día del medio ambiente, entonces da a entender que es una forma importante de comprometerlos medioambientalmente en la comuna ya que estamos medio complicados en ese tema. La educación en los calameños sobre el tema del reciclaje ha sido lenta, sin embargo existen algunas empresas, mineras, establecimientos educacionales que están tomando en cuenta este tema y mostrando que la ciudad puede mejorar su condición medioambiental a través de estas iniciativas. En este momento estamos con 12 toneladas mensuales y aproximadamente llevamos como 92 toneladas en el tiempo que llevamos operando que ya va a ser un año, estamos cumpliendo un año a esta fecha y dando a entender que de hecho estamos trabajando con una empresa, por ejemplo, Alvia, que ellos depositan 100 toneladas de bolsas de plástico, entonces hay varias empresas que están comprometiéndose ya al partido del reciclaje. Por ello es importante que los calameños se pongan la camiseta por el reciclaje, que es de especial interés en la actualidad por el aprovechamiento de los residuos y sobre todo de aportar a mejorar el ambiente.